A Leandro Fernández Macho, que es la persona con la que me inicié con el Enneagrama, herramienta muy práctica que llevo estudiando desde hace unos cuatro años. Leandro es director de UNDETOP, consultora especializada en liderazgo y gestión de personas. Es fundador de Neurozona, el primer espacio de entrenamiento cerebral de España. Leandro es coach de referencia en nuestro país, para líderes y equipos de alto rendimiento y es pionero en la aplicación del Enneagrama en el ámbito profesional. Un fuerte aplauso para ellos. Que estéis sabiendo que tienen muchas cosas interesantes en el final. Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias a María Incusión por invitarnos para compartir aquí con todos nosotros. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí, para compartir con vosotros. Por fin vamos a desvelar quiénes son esos nueve cocineros que lideran el panorama astronómico. Tenemos que dar también las gracias además a un colaborador muy especial, que en un momento en que vosotros conocéis, que era actor de la escena espallona, que hubiese querido estar aquí con nosotros, pero no ha podido. Y le vamos a dar nuestras gracias. Además es una persona que le encanta la gastronomía y va a ser un protagonista importante de esta presentación. Bien, hace más de cinco años yo entro en contacto con esta herramienta, con el Enneagrama, primero a través de María, mi mujer, que es la que nos ha presentado, y posteriormente de la mano de nuestro profesor, de nuestro maestro, Leandro Fernández. Una pequeña introducción por parte de Leandro para que sepáis un poco de qué se trata todo esto. Muchas gracias Jesús, gracias María, y un placer estar aquí compartiendo un ratito con todos vosotros. Bueno, el Enneagrama es una herramienta de psicología aplicada, extraordinariamente útil y práctica para cualquier persona que se plantee si puede ser interesante conocerse mejor para gestionarse mejor y conocer y comprender mejor a los demás para gestionar mejor las relaciones a cualquier nivel con nosotros. Es una herramienta que combina conocimientos de tradiciones antiguas, orientales, con los conocimientos más modernos de psicología, y que sobre todo empieza a cobrar mucha fuerza en el panorama del desarrollo del liderazgo y de la adopción de personas a partir de los estudios iniciados en la década de los 90 en Estados Unidos para identificar qué factores eran los que diferenciaban a los líderes top con mejores resultados, mayor nivel de rendimiento, mayor nivel de satisfacción, qué los diferenciaba de aquellos líderes más mediocres, no en resultados y nivel de satisfacción. Y lo que se observó es que lo que marcaba la diferencia sobre todo era el nivel de desarrollo de las competencias de la inteligencia emocional. Pues bien, el Enneagrama es la herramienta más poderosa probablemente de la que disponemos hoy en día para desarrollar la inteligencia emocional de profesionales, directivos, directivas, equipos, y de incluso nuestra relación con los diferentes tipos de clientes. ¿Cómo vamos a explorar un poco en este ratito que vamos a compartir Jesús y yo con vosotros? ¿Cómo vamos a explorar el Enneagrama? Nos vamos a acercar a los nueve tipos básicos de personalidad que perfila el Enneagrama. Nueve tipos básicos. El Enneagrama tiene muchos matices, pero vamos a ver nueve tipos básicos. Y estos nueve tipos básicos son nueve estrategias de adaptación al entorno para aumentar nuestras posibilidades de sobrevivir. Estas nueve estrategias comúnmente las llamamos personalidades. A partir de ahí vamos a ver los tipos de personalidad de tres en tres. Primero vamos a ver los tipos 8, 9 y 1 que representan tipos de personalidad más guiados por las sensaciones. Vamos a ver luego los tipos 2, 3 y 4, tipos de personalidad más guiados por los sentimientos y las emociones propias o ajenas. Y vamos a ver después, en último lugar, los tipos 5, 6 y 7 que son tipos mentales más guiados por los pensamientos y las ideas. Desde ahí os invitamos a que por favor vayáis tratando de reconocer cuál de los nueve ingredientes básicos del Enneagrama, estos nueve ingredientes, estos nueve rasgos de la personalidad que todos nosotros tenemos. Os invitamos a que por favor exponéis cuál de los nueve rasgos es aquel que os determina a cada uno de vosotros en mayor medida. Porque todos tenemos uno que nos determina en mayor medida, un ingrediente que nos dé en mayor medida nuestro sabor. Así que nuestra invitación será así, taléis, un poquito durante este rato. En la cocina cuando vivimos ese momento de estrés, los que sois colegas de la Ciel lo sabéis perfectamente, es cuando sale ese modo automático de reaccionar. Y eso es el Enneagrama, eso analiza el Enneagrama. Vamos a empezar con el primer ejemplo. El primer ejemplo es, y empezamos por el número 8. Recordad, estamos en la triada, lo que nosotros llamamos triada, el instinto. Esto se maneja por el instinto. Vamos a ver el eneatipo 8. Controlador activo, eneatipo 8. Controlador activo, eneatipo 8.